El Real Madrid sumó esta tarde dos puntos que le acercan un poco más al título de Liga, que se decidirá la próxima semana en Tenerife. El Valencia llegaba ya clasificado para la Copa de la UEFA, por tanto sin presión, con el panameño Rommel Fernández en lugar del lesionado Pénez. Arbitró el encuentro el murciano Pérez Sánchez. La primera parte fue muy igualada. La primera oportunidad de gol fue para el conjunto valencianista. El envío de Leonardo lo remata Rommel Fernández a la izquierda del portal de Paco Bullo. Un Real Madrid que encontró muchísimas dificultades para buscar oportunidades de gol en los primeros 45 minutos. Esta sería la primera. El disparo de Michel lo detiene perfectamente Sempere. La repetición, el disparo de Michel con la pierna diestra y la intervención brillante del guardametas en Pérez. Leo Benáquer siguiendo con tensión el partido. La segunda oportunidad para el conjunto blanco fue para Milla, que roba ahí la pelota ante Eloy y dispara a la derecha de la portería valencianista. El Valencia estaba creándole muchos problemas hasta el momento al conjunto blanco. Como prueba esta jugada en la que Eloy pondrá la pelota para Arroyo, que remata fuera. Un serio aviso para el portal de Paco Bullo. Jugada del primer tanto. Combinación entre Chendo y Michel y brillante intervención del centrocampista del Real Madrid que anotará este soberbio gol. Nada pudo hacer Sempere ante la potencia del zurdazo del ocho madridista. La afición lo celebró como lo merecía, un tanto que tenía una importancia decisiva porque el Real Madrid hasta ese momento no daba la sensación de que se iba a llevar el encuentro con facilidad. Michel se marcha de Giner y con la pierna izquierda suelta ese tremendo disparo que no puede detenerse en Pérez. Descanso con victoria madridista por un gol a cero. Javier Villarroya pone aquí la pelota para Fernando Hierro. El balón al travesaño. Fue preludio de lo que sería el segundo gol del Real Madrid conseguido también por el Malacitán. El Valencia no renunció nunca a buscar algo positivo en el estadio Santiago Bernabéu aunque en la segunda parte llegó con mucha dificultad. Carlos Arroyo pone aquí la pelota para Fernando y finalmente Rocha envía el balón a córner. Nace la jugada del segundo tanto. Michel para Luis Enrique. Este en corto para Fernando Hierro que con la pierna derecha aloja el balón en la portería valencianista. Dos a cero a los cuatro minutos de la segunda parte. El Real Madrid había estado mucho más certero ante el marco contrario que el Valencia. Prácticamente de tres ocasiones el Real Madrid había conseguido transformar dos. El Valencia se estiró en busca de acortar distancias. Aquí Ricardo Rocha saca en primera instancia el balón y el remate postrero es de Camarasa alto. Nuevamente el Real Madrid en ataque y será Fernando Hierro quien se marcha de boro y finalmente envía el balón también por encima del larguero. El Valencia llegaba con peligro hasta las inmediaciones de Paco Bullo. El hoy dejando para Quique Flores el lateral valencianista cae en esa acción con Paco Llorente y el colegiado murciano Pérez Sánchez indica penalti. Ahí tienen la jugada entre Llorente y Quique Flores. Transforma Roberto en el 2 a 1 cuando nos encontrábamos en el minuto 24 de la segunda parte. 21 minutos de incertidumbre por delante. No puede detener Paco Bullo el potente disparo de Roberto. De inmediato Leo Benáquer introdujo un cambio. Entró en el terreno de juego Alfonso y se marchó Luis Enrique. Alfonso le dio un nuevo aire a la delantera madridista. Esta primera oportunidad de Alfonso con la intervención de Sempere deja el balón en magníficas condiciones para Butragueño que de manera increíble desaprovecha una clarísima oportunidad de gol. Curiosamente el gol valencianista espoleó al Real Madrid que tuvo muchas ocasiones de gol hasta el final del encuentro. Nuevamente un remate de Alfonso. Ocasiones que llegaron en parte propiciadas por los espacios que dejaba el Valencia. Michel y Boro sacando el balón a córner. Michel jugó una gran segunda parte y sirvió innumerables balones para los delanteros madridistas. Paco Llorente y se va a reclamar penalti. La jugada es otra vez entre Llorente y Quique Flores pero en el área contraria. Observen el brazo del jugador valencianista la caída posterior de Llorente a la que no indicó nada el colegiado murciano Pérez Sánchez. Una última ocasión para el Real Madrid en ese centro de Alfonso al que no puede llegar Michel. Y el colegiado Pérez Sánchez indicando el final del partido. Victoria madridista por dos goles a uno. Una victoria sufrida que pudo ser más amplia en la última franja del partido. El Real Madrid sigue dependiendo de sí mismo. La victoria en Tenerife la próxima semana le llevaría hasta el título.